Y aquí estamos una vez más, la de producción Abrea Records Internacional El mismísimo de siempre, José Lito López, el mensajero de nuestro Cantando para mi gente linda, en el Ecuador y el mundo Escúchalo bien, en su volumen 6 Más arriba de mi casa, escucho un ruido muy bonito Más arriba de mi casa, escucho un ruido muy bonito Cuando yo me acerqué, había sido mi amorcito Cuando yo me acerqué, había sido mi amorcito Arrepentida, llorando, vea Como fueron muchos años que de mi lado se fue Como fueron muchos años que de mi lado se fue Pero muy arrepentida, sentadita la encontré Pero muy arrepentida, sentadita la encontré Arrepentida, sentadita la encontré André, José Lito López, con sentimiento y sabor Para todas las ingratas Al ver que tanto lloraba, a mi casa me llevé Al ver que tanto lloraba, a mi casa me llevé Confiado que iba a quererme, como cuando conocí Confiado que iba a quererme, como cuando conocí Confiado que iba a quererme, como el momento en que la conocí Por coqueta y jugadora, de mi lado se me fue Por coqueta y jugadora, de mi lado se me fue Después bien arrepentida, llorando a pedir perdón Después bien arrepentida, llorando a pedir perdón No serás cajeta mi amor Para que no estés llorando Por el mismísimo de siempre Desde las cumbres del cañar José Lito López me encanta Otra vez que ella regrese, ella no me va a encontrar Otra vez que ella regrese, ella no me va a encontrar El amor que yo le daba, nunca, nunca encontrará El amor que yo le daba, nunca, nunca encontrará Eso sí, no lo encontrará En ninguna parte del mundo Porque ella mi corazón, ya no quiere saber nada Porque ella mi corazón, ya no quiere saber nada Pobrecito y sin amor, destrozado lo dejó Pobrecito y sin amor, destrozado lo dejó Pobrecito y sin amor, destrozadito nomás El amor es muy bonito cuando tengas tu dinero El amor es muy bonito cuando tengas tu dinero Pero si eres pobrecito, nunca tienes tu amorcito Pero si eres pobrecito, nunca tienes tu amorcito Esa es la vida real Si uno es pobrecito, las mujeres te desprecian Si señor Ay pero si tienes plantas y tienes carro de daño Y se va a besar Y se va a besar Y se va a besar ¡Gracias!